Me escuchas la radio católica de Tachirá, Radio Natividad, la voz de Dios. Este es un programa mixto, en horario todo usuario, el cual no requiere la supervisión de sus padres, madres, representantes o responsables. Es una producción nacional. Hay alegría entre los ángeles de Dios, música celestial, fiesta. Dios ha preparado para los que lo aman, cosas que nadie ha visto ni oído y ni siquiera pensado. Radio Natividad les invita a escuchar, de fiesta en el cielo, con Alí e Isidra. Bajo la bendición del Dios de Israel, con la protección del Espíritu Santo, la dirección de la Administradora Virgen María de Jerusalén, a esta hora los Alí e Isidra. Sí, señores, el sacramento del matrimonio hasta que la muerte los separe. Dios mío, bendito sea Dios por el sacramento del matrimonio, pero también el sacramento del sacerdocio hasta la eternidad. Por eso necesitamos orar muchísimo por nuestros sacerdotes para que el Señor continúe la obra. O sea, después, porque la iglesia triunfante, ¿dónde va a estar? En el cielo, precisamente. Y le damos gracias a Dios por todo lo que el Señor nos regala. La alegría de poder vivir para la eternidad. La alegría de vivir para la eternidad. Y trabajamos para la eternidad. ¿Por qué? Porque el Señor nos ha prometido y nos ha regalado la gracia de poder entender que por su amor y misericordia, imagínense la ilustración que nos dio el Señor por esas cosas que nadie ha oído, ni siquiera ha pensado, son las que nosotros vamos a tener en este momento. Por eso nos alegramos muchísimo de poder decirles a ustedes que nos pueden ver en Radio Natividad, www, a ver, Radio Natividad, ahí, Señor, se me olvidó, ¿dónde es la cosa? Bendito sea Dios que nosotros podemos saber que podemos vernos en esa ilustración hermosa que el Señor nos regala. La alegría de saber que podemos llegar a su corazón, a su alma, a todo su ser. ¿Por qué necesitamos cambiar nuestra manera de pensar? El pensamiento nos hace mucho daño. Ese pensamiento horrible que tienes ahora en el transcurso de esta hora se va a desaparecer, se va a desactivar porque necesitamos entender cosas que nadie ha visto, ni oído, ni siquiera ha pensado. Y usted puede ser esa persona que tiene la oportunidad de vivir para la gloria de Dios desde ya. Y además, bendecir a sus hijos, sus nietos, sus bisnietos. Uy, Dios mío, la generación venidera tiene que ser bendecida y tú eres la persona que va a bendecir a la generación venidera. Vamos entonces a darnos la alegría de empezar con alegría porque esta Navidad no puede ser una fiesta del mundo. No, no, es una fiesta en el Señor. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! Yo creo firmemente que podemos renovar nuestra manera de pensar. Por eso necesitamos nosotros llevar el mensaje a los niños. Porque los niños crecen y nos sorprenden y llegan a ser más sabios que nosotros. Uy, a mí me da mucho gusto que me hablen mis hijos y hasta me corrigen y todo eso. ¿Por qué? Porque tienen autoridad, porque tienen esa renovación de la fe, de generación en generación. Usted se tiene que preocupar por sus hijos. Sus niños desde ya pueden enseñarles. ¿Cómo le vas a enseñar a sus niños? Bueno, con la ternura, con el amor. Y cuando ustedes dos, a ver, atención las parejas que me están escuchando, cuando ustedes dos tengan que arreglar algún problema, no lo discutan ahí. Váyanse a un cafecito, se toman un cafecito, que no tiene uno más sino para el cafecito. Bueno, bendito sea Dios. Pero ahí, con ese cafecito, ahí no puede alzar la voz. Ahí no lo escuchan los hijos. Ahí no se oye portazos y golpes y cosas de esas, ¿no? Eso. Entonces tenemos esa ternura para nuestros hijos, para que vean la figura bien establecida, papá y mamá. Y entonces, ¿qué sucede? Que crecen y le hablan a uno así. Sí, mire, tengo a mi hija en este momento en Brasil, pero, a ver, adelante. Me encanta cómo me habla y cómo me corrige y cómo, bueno, todo lo que el Señor nos da a través de nuestros hijos. Bendito sea Dios por mi niña linda, por mis niños, que ya crecieron y son niños, y yo los sigo llamando niños. Adelante, Scarle Isidra. Buenos días. Uy, tan linda. ¿Cómo estás? La estoy viendo en la imagen. Aleluya. Ah, qué bueno, qué bueno. Buenos días a todos los radio oyentes, los televidentes que nos acompañan día a día en este programa de Fiesta en el Cielo. Qué bueno que se conectan con nosotros. Un saludo para todos los que hacen que este programa se lleve a cabo. Un saludo para todos allá en la radio. Bendiciones para todos. Amén. Para Raquel, para todos. Aleluya. Amén. Bendito sea Dios. Que Dios les bendiga y les guarde. Que nosotros podamos vivir la alegría de eso, de poder nosotros continuar. A ver, papá y mamá que me están escuchando. Necesitamos llevar a nuestros hijos a los pies del Señor. ¿Por qué? Porque son mejores ciudadanos. ¿Por qué? Porque están mejor ubicados. La figura femenina bien ubicada. La figura masculina bien ubicada. ¿Y qué sucede cuando nosotros tenemos esa experiencia? Pues nos sometemos a la autoridad de los padres, de los hijos y van creciendo, van creciendo, van creciendo y después tienen personalidad. Mire, por favor, cuénteme, ¿qué nos tiene para nosotros? Bueno, vamos a entrar entonces en materia. Decíamos en el programa anterior que íbamos a compartir a lo largo de estos programas las armas del creyente. No sé si recuerdan el programa anterior que hicimos, Víctor y yo, estábamos hablando de las armas del creyente, ¿sí? Y estábamos mencionando lo importante que era para nuestro crecimiento espiritual. Vamos a ver en qué son, son instrumentos poderosos que Dios nos ha previsto para lidiar con las batallas espirituales que enfrentamos como creyentes. Estas armas no son físicas, sino que son de naturaleza espiritual y nos permite enfrentar los desafíos que vivimos día a día. Entonces vamos a buscar un texto que por ahí yo le pasé que sería segunda de Corintios. Ya lo vamos a buscar, segunda de Corintios 10, del 4 al 5. Está aquí, ajá. Segunda de Corintios, vamos a repetirlo. Ajá. Segunda de Corintios. Busquemos segunda de Corintios 10. El capítulo 10. El capítulo 10, versículo del 4 al 5. Por favor, si lo quieren lo anotan, lo anotan, pero no lo, pero por favor, no, ¿cómo se llama? Vamos a escuchar porque la fe viene por oír la palabra de Dios. Entonces. Exactamente. Vamos a tomar notas. Segunda de Corintios, capítulo 10, versículo 4 al 5. Dice las armas que usamos no son las del mundo. Sino que son poder de Dios capaz de destruir fortalezas. Y así destruimos las acusaciones y toda altanería que pretende impedir que se conozca a Dios. Todo pensamiento humano lo sometemos a Cristo para que lo obedezca a él. Uy, qué palabra tan tremenda, Escalé, Isidra. Qué lindo. Vamos entonces a repetir la segunda de Corintios, capítulo 10 del versículo 4 al 5. Dice por eso que vamos a adentrarnos en este en este tema que es tan importante para todos los creyentes. Sí, dice las armas que usamos no son las del mundo, sino que son poder de Dios capaz de destruir fortalezas. Cuando hablamos de fortalezas, hemos estado hablando mucho de las luchas que también tenemos en nuestra mente, que se van haciendo fortalezas, van haciéndose como esas murallas que van creciendo y no nos permite acercarnos a Dios, no nos permite vivir la vida plena que el Señor tiene para cada uno de nosotros. Entonces dice las armas que usamos no son las del mundo, sino que son poder de Dios capaz de destruir fortalezas. Y así destruimos las acusaciones y toda altanería que pretenda impedir que se conozca a Dios. Toda altanería que pretenda impedir que se conozca a Dios, porque cuando nosotros nos vamos adentrando un poco más en el Señor, entonces empezamos también a se empiezan a levantar esas fortalezas que quieren impedir que nosotros nos acerquemos a Dios. Entonces, todo pensamiento humano lo sometemos a Cristo para que lo obedezca a Él. Para que lo obedezca todo pensamiento, o sea, mi pensamiento tiene que tiene que obedecer al Señor Jesucristo. Lo sometemos a Cristo todo pensamiento y todo lo que impida toda altanería, todo lo que impida acercarnos a Dios y acercar a nuestros hermanos al Señor también. Sí, porque muchas veces nosotros mismos, no solamente el mal hace que no busquemos de Dios, sino nosotros mismos a veces impedimos que llegue el mensaje a otros. Nosotros mismos somos a veces esas murallas. No sé si tenemos que ir a una pausa en este momento. Ajá. Uy, bendito sea Dios. Bendito sea. Uy, mi amor, tan linda, pero sí tan linda. Mira, mira, mi vida, te quiero mucho y me alegra mucho que me estés animando, nada menos que con ese texto tan bello que nos dice. Segunda de Corintios, antes que nos vamos a la pausa, Segunda de Corintios, capítulo 10, versículo del 4 al 5. Para que lo busquen, pero vamos a escuchar porque la fe viene por oír la palabra de Dios. Entonces, nos vamos a la música. Hay alegría entre los ángeles de Dios. Música celestial. Fiesta. Dios ha preparado para los que lo aman cosas que nadie ha visto ni oído y ni siquiera pensado. Cosas que nadie ha oído ni siquiera pensado. Tú no puedes pensar que la generación venidera puede ser mejor que tú. Eso nos llena de mucha alegría. ¿Por qué? Porque, bueno, ¿qué es lo que sucede con nosotros, con los papás? Que nosotros podemos hacer que ellos se motiven para que puedan vivir de ahora en adelante la alegría de esa jerarquía que tenemos que utilizar. Tienes que utilizar la jerarquía hijo. No, no, no es el servicio. Es el hijo de la casa. Y el hijo de la casa o la hija de la casa toma decisiones y puede tomar decisiones. Y entonces tiene autoridad. ¿Por qué? Porque está usando su jerarquía. Y eso es lo que nosotros tenemos en la casa de Dios. Vamos a tener la jerarquía de ser hijo de Dios. ¿Por qué? Porque recibimos el bautizo, la confirmación, la primera comunión, las manifestaciones sobrenaturales que nosotros nos ha dado y que ahora estamos gozando de esa jerarquía. Adelante, Scarle, en Brasil. Estamos hablando con Scarle e Isidra. Bien, continuamos. Continuamos entonces con el tema a desarrollar para hoy. Estábamos hablando de las armas del creyente, ¿sí? Y vamos a ver diferentes tipos de armas, ¿sí? Diferentes tipos de armas espirituales y su aplicación en nuestra vida, en la vida práctica, ¿sí? En nuestra vida. Su aplicación práctica a lo largo de nuestra vida. Aprenderemos cómo utilizar estas armas en nuestra vida diaria y cómo desarrollar una vida de comunión íntima con Dios a través de ellas. Y vamos a ver qué beneficios nos trae utilizar estas armas espirituales. ¿Cuáles serían esos beneficios? Uno sería el crecimiento espiritual, la protección contra el enemigo, la paz y el gozo en el Señor. Esos serían los beneficios que nos daría aplicar estas armas en nuestra vida. Las armas del creyente. Dios nos dio esas armas, pero tenemos que conocerlas. Para poderlas aplicar, tenemos que conocerlas. Entonces, vamos a ver, vamos a ir desarrollando una a una, no importa que vayamos lento con cada uno de las armas. El programa pasado hablamos de la importancia de la lectura diaria de la palabra. Ahora, sí, eso fue lo que una de las cosas que se habló. Entonces, hoy vamos a hablar de el poder del nombre de Jesús. Vamos a, voy a mencionar las cuáles son esas armas, porque en el programa pasado Víctor nos decía que eran siete armas. Sí, voy a nombrarlas, pero vamos a desarrollar una a una. Puede ser que hoy desarrollamos una sola por el tiempo. Serían siete armas. Sería el poder del nombre de Jesús, la oración, el ayuno, la lectura diaria de la palabra de Dios, la fe, el poder del Espíritu Santo y la séptima, el amor y el perdón. Esas serían las armas que necesitamos como creyentes. Bien, entonces vamos a ver la primera, que sería el poder del nombre de Jesús, el poder del nombre de Jesucristo en nuestras vidas. Eso sería una de las más importantes también. No existe autoridad mayor que el nombre de Jesús. Ante ese nombre, todo espíritu maligno tiene que obedecer. Entonces vamos a trabajar hoy en el programa los diferentes textos para entender a qué se refiere esto cuando estamos diciendo el poder del nombre de Jesús. Vamos a ver en Filipenses, en el capítulo dos, en el versículo del nueve al once. Vamos a ver, yo por acá lo tengo ya. Filipenses, capítulo dos. Versículos del nueve al once. Nos dice, por eso Dios le dio el más alto honor y el más excelente de todos los nombres, para que ante ese nombre concedido a Jesús doblen todos las rodillas en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, y todos reconozcan que Jesucristo es Señor para gloria de Dios Padre. Palabra de Dios. Te alabamos Señor. Oye, eso ha terminado el texto. Dígame. Filipenses. Dígame. Filipenses, capítulo dos, del nueve al once. Del nueve al once. Vamos a leerlo porque otra vez, porque eso es muy importante. Del nueve al once. Por eso Dios le dio el más alto honor y el más excelente de todos los nombres, para que ante ese nombre concedido a Jesús, oigan, ante ese concedido a Jesús, voy a leerlo otra vez, por eso Dios le dio el más alto honor y el más excelente de todos los nombres, para que ante ese nombre concedido a Jesús, doblen todos las rodillas en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, y todos reconozcan que Jesucristo, uy, Señor Jesús, es Señor para gloria de Dios Padre. Oye. Amén. Palabra de Dios. Así es. Palabra de Dios. Palabra de Dios. Todo es lo que el Señor dice de la importancia de nosotros decir y declarar el nombre de Jesús. Tiene poder. ¿Sí? Entonces, vamos a ver. Antes de continuar, miren, Escarle, antes de continuar, vamos a que sepan, para que podamos saber. A ver, tu hija se vino de la comunidad, de allá de la comunidad, porque iba a estar aquí en San Cristóbal. Y bendito sea Dios, porque el Señor me regaló la gracia de, bueno, bendito sea Dios, de tener a mi nieta aquí. ¿Cómo se llama la comunidad donde ustedes se reúnen, participan? La comunidad se llama Mensaje de Paz. Ajá. ¿Mensaje de Paz? ¿Se llama Mensaje de Paz? Mensaje de Paz, sí. Ajá. Misión Mensaje de Paz. Sí. ¿Qué hacen ustedes las actividades? La comunidad. Tenemos todos los lunes una asamblea, una eucaristía, donde siempre viene un sacerdote y participa. Es un, siempre se da, es como, es un grupo de oración, sí, pues una asamblea, donde hay primero la eucaristía y después el grupo de oración. Y, por supuesto, hay diferentes grupos que se reúnen para la palabra y para estar en esa dimensión de la que tú estás en este momento hablándonos con tanta fuerza y poder. Amén, amén. Entonces, continúe. Nosotros necesitamos aprender lo que el Señor nos ha regalado dentro de su palabra. Por eso dice que la palabra de Dios es el manual del fabricante. Muchas veces tenemos la palabra y nos da como miedo leerla. Y nosotros necesitamos aprender lo que la palabra de Dios quiere decirnos. Todos los días el Señor nos permite, a través de la liturgia, todos los días tenemos el mensaje que el Señor nos da a través de su palabra, en las lecturas que tenemos para cada eucaristía. Necesitamos adentrarnos en la palabra de Dios y no tenerle miedo. No, la Biblia no nos muerde. La palabra de Dios es para ayudarnos. La Biblia no nos muerde. O sea, no tengamos miedo de estudiar la palabra de Dios. Es para nosotros también la riqueza de la palabra de Dios. Entonces, sigamos con la lectura de hoy. Ajá, la lectura que estamos compartiendo acerca del poder que tiene el nombre de Jesús. Estamos hablando entonces del poder que tiene. Vamos a ver en Hechos de los Apóstoles, ¿sí? Que este libro de Hechos de los Apóstoles se dice Hechos del Espíritu Santo, ¿sí? Ajá. Estoy cerrado, es así, ¿verdad? Es la, la, lo de, ¿cómo se llama? La, el libro donde habla de los primeros cristianos, los primeros que estaban, las primeras comunidades que se reunían, que hacían, cómo empezaron con una fe muy, muy sencilla, pero con mucho poder de lo que el Señor se estaba manifestando después de la resurrección del Señor, cómo se manifestó. Entonces, en Hechos de los Apóstoles, vemos en el capítulo 3, en el versículo del 6 al 7, pero voy a leerlo un poquito más, el contexto para que sepamos. Dice, un día, Pedro y Juan fueron al templo para la oración, ¿perdón? Hechos, Hechos. Hechos, Hechos capítulo 3. Entonces, lo importante es el versículo del 6 al 7, pero voy a leer un poquito el contexto para ubicarnos, ¿sí? Recordamos una, una, un pasaje donde habla de un paralítico que era colocado todos los días en la puerta del templo para pedir limosna, ¿sí? Entonces, para ubicarnos. Entonces, dice, un día Pedro y Juan fueron al templo para la oración de las 3 de la tarde. Fueron al templo, o sea, necesitamos ir a reunirnos con el Señor en la Eucaristía, que está presente en la Eucaristía. Entonces, fueron al templo a la oración de las 3 de la tarde. Ahí nos espera el Señor todos los días. Allí en el templo estaba un hombre paralítico de nacimiento, al cual llevaban todos los días y lo ponían junto a la puerta llamada la hermosa, para que pidiera limosna a los que entraban. Cuando el paralítico vio a Pedro y a Juan, que estaban a punto de entrar en el templo, les pidió una limosna. Ellos lo miraron fijamente, y Pedro le dijo, Míranos. Míranos. El hombre, míranos. El hombre puso atención, creyendo que le iban a dar algo. Pero Pedro le dijo, No tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Ah, en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Dios mío, Señor. ¿Qué había en Pedro? Pedro. ¿Qué había en Pedro? ¿Qué había en Pedro? No. Pedro, con mucha fe, ¿qué le dijo el paralítico? No tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. O sea, de lo que dices, recibes lo que él tenía en su corazón, de la abundancia del corazón, habla a la boca. ¿Verdad? Sí, señor. Entonces, ¿de qué estaba lleno Pedro? De la presencia de Dios. Estaba seguro de lo que estaba diciendo. Ajá, pero dice, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Dicho esto, Pedro lo tomó por la mano derecha y lo levantó. Y en el acto, cobraron fuerza sus pies y sus tobillos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. ¿Cómo estamos de tiempo? ¿Cómo le quedan los giros, padrecito? Ay, Dios mío, mire. Por eso es muy, muy importante lo que tú estás diciendo. Y yo no sé si se acuerda usted de su abuelita. Sí, ¿se acuerda usted de la abuelita suya? Sí, señor. Sofronia. Sofronia. Y Sofronia era una mujer del sagrario. Iba al Santísimo y pasaba 40 horas en el Santísimo. Las 40 horas las hacía en ayuno. Eso lo hacía mí. Así es. Ajá. Sí, señor. Sí, señor. Yo soy testigo de eso. Pero ella estaba muy alerta porque nosotros estábamos en esa experiencia que el Espíritu Santo nos dio a través de la renovación carimática católica. Ese regalo precioso. Esa manifestación del Espíritu Santo, de la renovación de la iglesia, justamente. Vaticano II para nosotros. Pero ella era pre-vaticano, o sea, ella estaba muy sometida a la oración, pero decía, y no se acuerda, se decía, oye, cuidado mi hijito, y se está metiendo usted a evangelico. Sí. Entonces, ¿por qué la alertaba a eso? Porque ella estaba convencida que era la visita al Santísimo, por supuesto. Pero después ella, un día le dije yo, vamos a orar, mamá, vamos a orar. Cuando yo le dije, vamos a orar, como ella era de oración, le encantó. Y entonces, comenzamos a orar y a reunirnos siempre para orar. Y bueno, por supuesto, en un momento, pedir Espíritu Santo. Ven Espíritu Santo sobre mi mamá. Y ven Espíritu Santo sobre mi mamá. ¿Sabe ustedes qué pasó? Que un buen día nos sorprendió. Yo no sé si se acuerda usted, mi amor, Carly, que nos llegó mi mamá con una Biblia de letra grande. Letra grande. Y entonces, mi hijito, y compré una Biblia, y no sé qué, muy emocionada con la Biblia, y empezó a leer la Palabra de Dios. Y mi mamá se fue para el cielo. También se aprendió cinco salmos memorizados. Porque, ¿se acuerda? Yo no sé si te acuerdas tú de eso. Sí, sí, yo recuerdo que ella, incluso ella casi no sabía leer y aprendió a leer en la Palabra de Dios. O sea, qué lindo que ella, lo que más, o sea, le costaba mucho la lectura. Y donde ella desarrolló más la lectura fue leyendo la Palabra de Dios. Porque esa es la experiencia de la fe. Y nosotros, el Señor nos da dentro de la Iglesia Católica todas las riquezas de lo que nosotros necesitamos. Pero, muchas veces, nosotros no ponemos en práctica los tesoros que el Señor nos tiene. Entonces, la Palabra de Dios es un gran tesoro, donde nos enseña a crecer en la fe. Entonces, nos quedamos siempre nadando en la orilla. Necesitamos ir más adentro. Entonces, en la Palabra, estamos viendo cómo el nombre del Señor tiene poder. Vamos a ver en Juan 16, 24. Vamos a ver el texto de Juan 16, 24. Dice, hasta ahora, hasta ahora, ustedes no han pedido nada en mi nombre. Pidan y recibirán para que su alegría sea completa. Pidan y recibirán para que su alegría sea completa. Para todos los que nos están escuchando, miren lo que el Señor les quiere decir hoy. Hasta ahora, ustedes no han pedido nada en mi nombre. Pidan y recibirán para que su alegría sea completa. ¿Cómo estamos de tiempo? Ay, bendito sea Dios por el momento. Sigamos adelante. Sí, ok. Entonces, vamos a ver. Esa palabra que nos está diciendo que nosotros no hemos pedido nada. ¿Por qué? Porque nosotros no usamos lo que el Señor nos ha dado, el regalo de Dios. Porque no lo conocemos. Entonces, si no lo conocemos, pues no lo ponemos en práctica. Necesitamos conocer lo que el Señor nos dice a través de su palabra. Nos dice también en Juan, en el capítulo 14, versículo 13 al 14. Dice así. Discúlpeme, mi amor. Ese texto está muy bello. Repítamelo otra vez porque es que necesitamos leer. Acuérdense que tenemos que leer y releer está el saber para poder aprender. Porque es que no se puede con mucha prisa leer la palabra de Dios porque si no, bueno, imagínese lo que sucede cuando la gente pasa por encima de los textos. Sí, es verdad. Y necesitamos subrayar la palabra de Dios, o sea, buscar un texto, buscar una reglita y marcar qué texto me llama la atención, qué texto me llega a mi corazón. Y si podemos escribirlo en una cartilina y colocarlo en el espejo del baño, en colocarlo en la nevera, así es que nos aprendemos la palabra de Dios como los niños. Entonces necesitamos estar viendo esas promesas, esas palabras, esos versículos que nos llegan a nuestro corazón, porque eso es lo que nos va a mantener en la fe. Eso es lo que nos va a ayudar a crecer. Entonces vamos a repetir. Mira, mira, escarle. Escalé, escarle, por favor, porque es que necesitamos saber quién está hablando ahí. Porque qué enfermedad pasó usted rápidamente aquí y su esposo, Víctor. Entonces tienen autoridad para hablar que hay poder porque ustedes han recibido la salud y que nos sorprende grandemente la salud de ustedes. Dios mío, señor. Amén, amén. Que la obra es lo que el Señor va haciendo en cada uno de nosotros. El Señor nos dio la gracia, porque eso es por gracia, por la soberanía de Dios, diríamos así, por gracia y bendición de Dios, que pasamos por lo que es como el Salmo 23, pasar por valle de sombra, por valle de muerte, ¿sí? Pasar por un cáncer y el Señor, en mi caso, ¿no? Pasar por un cáncer y el Señor me dio la salud. Y para gloria de Dios, pues, el Señor obró en mí y en Víctor también. El Señor hizo su obra también a través de la salud para él. Tenía problemas en su sistema cardiovascular, su problema, su problema cardiovascular. Y el Señor hizo su obra en él, sanándolo y dándole liberación. Cada día, y por eso que nosotros la palabra de Dios es la que nos lleva a tener salud. Nosotros necesitamos recibir la palabra de Dios por eso. La Eucaristía, ir a acercarnos a la Eucaristía, buscarle la oración, buscarle todas estas herramientas para nosotros crecer y recibir la salud que viene de Dios. Entonces, usted me decía que repitiera el texto, dice, en el capítulo 16, Juan capítulo 16, en el versículo 24. Hasta ahora, ustedes no han pedido nada en mi nombre. Pidan y recibirán para que su alegría sea completa. Para que su alegría. Oiga, hay una manifestación después de ver la gloria de Dios. Y por eso cantamos y nos llaman, bueno, ¿cómo nos pueden llamar? ¿Locos? Exactamente. El hombre que se queda en lo humano no entiende las cosas del espíritu. Para él es locura, no las puede entender porque se entienden a partir de una experiencia espiritual. Entonces, esta alegría que yo siento en mi ser es el poder de Dios. Es el poder de Dios. ¿Cómo se imaginan ustedes, perdón, que nosotros acabándonos, acabando de tener un, o cómo se llama, una experiencia como la que hemos tenido de que Isidra, después de predicar la salvación, Dios permitió que se fuera. Y seguro que se fue al cielo porque eso es lo que ella predicaba. Y entonces, que nosotros podemos, pero que nosotros podamos tener alegría porque tú estás en este momento transmitiendo un mensaje con alegría y podríamos estar muy tristes porque todavía cuando uno comienza a encerrarse en sí mismo, fuere lo que sucede. Y lloramos, ¿no? No vas a creer y lloramos, ¿no? A ver cuándo lloramos. Ayer echamos una buena llorada, pero bueno. Que la gente no crea que es que nosotros lloramos y nos levantamos y volvemos a seguir porque el Señor es nuestra fortaleza, es el refugio nuestro. Y fíjate tú que José Alí estaba también con esa paz que sobrepasa todo entendimiento y cómo quería a su mamá. Entonces, bueno, y entonces yo quiero realmente que ustedes que nos están viendo, que nos están viendo, que usted puede resolver esa situación de su miedo, de amor, angustia, desesperación, preguntas inoportunas al Señor. ¿Por qué a mí? ¿Por qué a mí? No, usted tiene aquí una experiencia muy grande. San Juan 16, ¿cómo es? 24. Hasta ahora ustedes no han pedido nada. Hasta ahora ustedes no han pedido nada en mi nombre. Pidan y recibirán para que su alegría sea completa. Para que su alegría sea completa. O sea, ¿para qué? ¿Para qué son todas estas armas? Para esos momentos de dificultad. Cuando dice el Salmo 23, aunque pase por valle de muerte, no temeré mal alguno porque tú estás conmigo. Entonces nosotros ahí es donde vamos a aplicar lo que aprendimos. Ahí es donde vamos a poner en práctica todo lo que nosotros estamos recibiendo. Por eso es tan importante pedirle a Dios que abra nuestros oídos para escuchar lo que el Señor quiere, tiene preparado para cada uno de nosotros. Entonces vamos a continuar con un texto que es muy parecido al día anterior. Déjeme pasar un comercial. Sí, señor, pero un comercial para la extensión del reino de Dios. Nosotros, Ver mi vida tiene una escolita para el A, B, C. Este se llama A, B, C de la palabra de Dios. ¿Cómo es eso? A, B, C de la palabra de Dios. Porque nosotros queremos pasar del A al C y no tenemos que pasar por el A, el B y el C. ¿Para qué? Para que tengamos ese poder. Usted sabe que Verbo y Vida es una comunidad a la cual nosotros pertenecemos y trabajamos en la Iglesia Católica con la intención de extender el reino de Dios. Entonces, hoy jueves, hoy estamos en esa experiencia que el Señor nos regala de allá en, a ver, a ver, ¿cómo se llama? En la universidad, cerca de la Universidad Instituto Utepal de las Enfermeras. Ahí a diagonal está la Casa de Verbo y Vida en esa carrera, carrera 10. Entonces, detrás del cante B, estamos para que usted pueda, con su Biblia, comenzar a tener una experiencia del A, B, C de la palabra de Dios, porque necesitamos llenarnos de la palabra de Dios, pero necesitamos pasar por esa manifestación. Háganse como niños, a ver, díganlo, háganse como niños y el reino de Dios vendrá a ustedes. Porque la soberbia, mire, por favor, la soberbia no se saca ningún provecho y eso es de el reino, de las tinieblas. El Señor quiere que seamos sencillos. Dice, entonces, está diciendo mi papá que todos están invitados a la, ¿cómo se llama? La escuelita del A, B, C de la palabra de Dios. Necesitamos comenzar a caminar, a dar los primeros pasos. Hay personas que nos escuchan y dicen, ay, pero yo cuando voy a leer la palabra de Dios me da sueño, yo no sé cómo comenzar, cómo voy a hacer. Para eso necesita esa orientación de cómo empezar con la palabra de Dios. Nosotros siempre les decimos, comencemos por los evangelios, podamos leer los salmos poco a poco, y el Espíritu Santo nos va a ir mostrando, nos va a ir dando revelación. Cada vez que nos vamos metiendo más adentro, dentro de la palabra de Dios, nos va a ir mostrando qué es lo que el Señor quiere enseñarnos. Entonces vamos entendiendo el lenguaje de lo que el Señor, el Señor ha hablado de una manera muy sencilla, a través de parábolas, a través de, como para los niños, de cuentos, de historias, de anécdotas que él mismo conocía. Entonces así es que el Señor nos mete en la palabra de Dios. Vemos en San Juan, en el capítulo 14, del 13 al 14, nos dice, y todo lo que ustedes pidan, dice, y todo lo que ustedes pidan en mi nombre, yo lo haré, para que por el Hijo se muestre la gloria del Padre. Yo haré cualquier cosa que en mi nombre ustedes me pidan. Dios mío, gloria a Dios. Entonces, fíjense cómo dice, y todo, y todo lo que ustedes, no dice algunas cosas, dice, y todo lo que ustedes pidan en mi nombre, yo lo haré, para que por el Hijo se muestre la gloria del Padre. Yo haré cualquier cosa que en mi nombre ustedes me pidan. Oiga, oiga. Así es. Epa, despacito. Por el Hijo, por el Hijo. Para que por el Hijo se muestre la gloria del Padre. Se muestre la gloria del Padre. Oigan, la gloria del Padre, porque el problema es que si nos hablamos, hablamos mucho del Padre. Y usted va a tener cuidado con las confusiones. Le van a hablar muy bonito del Antiguo Testamento. Pero no podemos ir al Antiguo Testamento si no entramos en el Nuevo Testamento. Por eso necesitamos tener la experiencia con él. La palabra de Dios se hizo carne. Y habitó. Y habitó entre nosotros. Y habitó entre nosotros. Entonces. Entonces dice, dígame. Entonces tenemos la oportunidad de conocer a Jesucristo para que por Jesucristo vamos al Padre. Porque nadie puede ir al Padre si no es por Jesucristo. O sea, y por eso no hay la manifestación de la tercera persona. El Espíritu Santo no se puede manifestar si no tenemos a Jesucristo. El que tiene al Hijo tiene al Padre. Y al que tiene al Padre tiene la manifestación del Espíritu Santo a la tercera persona que viene. Que ha venido aquí y se quedó en la iglesia. Aleluya. Se quedó en la iglesia para hacernos vivir la experiencia en Jesucristo. En él, con él y por él. Aleluya. Dios mío, Señor. Amén. Así es. Entonces dice, vuelvo a leer. Dice San Juan capítulo 14 del 13 al 14. Y todo lo que ustedes pidan en mi nombre yo lo haré para que por el Hijo se muestre la gloria del Padre. Yo haré cualquier cosa que en mi nombre ustedes me pidan. Palabra del Señor. A ver, mi amor, Juan 14, por eso es que tenemos que ir despacio para que podamos captar, porque acuérdense que la mente, la mente es rápida, pero ahí al alma donde tenía que llegar la palabra. Juan 14, ¿qué? Juan 14, del 13 al 14, dice, y todo lo que ustedes pidan en mi nombre yo lo haré para que por el Hijo se muestre, para que por el Hijo se muestre la gloria del Padre. Yo haré cualquier cosa que en mi nombre ustedes me pidan. Yo haré cualquier cosa que en mi nombre ustedes me pidan. Ah, palabra de Dios. ¿Cómo está hablando el Señor ahí? Para ti, para ti, es para ti ese problema que tiene, esa angustia que tiene, eso te tiene que desaparecer. ¿Cómo va a quedarse usted en el pasado, atado al pasado, una situación en la que usted no pudo resolver? Entonces, ¿cómo va usted a salir de ese pasado si está atrapado y el enemigo no te va a soltar? ¿No es que es una presa muy importante para el reino de las tinieblas? ¿Ah? ¿Para el reino de qué? El reino de las tinieblas. Entonces, esa situación que tú tienes, tienes que resolverla hoy, ahora, en este momento. Ojalá que usted pueda, haya entendido que sí se puede salir del pasado. ¿Para qué? Porque soy bueno. No, no, no. Bueno, mi Señor, que me dio la oportunidad de estar escuchando este programa, que me va a dar la libertad, esa manifestación que de verdad, mire, me da mucho gusto. Yo soy el primero en emocionarme, escuchar a mis hijos hablando de la palabra de Dios, de escuchar a mis nietos hablando de la palabra de Dios. Oye, y la esperanza de que mi bisnieto, Arthur, allá en Estados Unidos, va a hablar de la palabra de Dios, porque él va creciendo dentro de esa manifestación que es la palabra de Dios y que es el conocimiento dentro de la iglesia católica para que nosotros podamos decir, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar, háblenle, de alcanzar, de gozar las promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, ¿cómo era que le decíamos a los niños cuando estábamos disfrutando de una amistad y la estábamos pasando muy bien en esa amistad, pero nos teníamos que ir? ¿Cómo era? ¿Escarle? Espídase del Señor. Entonces le vamos a dar una tarea. Le vamos a dar una tarea. No se van a ir sin la tarea. Ajá. Tienen que buscar Mateo 18-20 para terminar. No sé si se las adelanto porque es muy cortico. ¿Adelantamos la tarea o no? Mateo, ¿Mateo qué? Mateo 18-20. 18-20, ok. Sí, adelantemos. Voy a decirlo rapidito. Dice, porque donde dos o tres se reúnen en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. ¡Aleluya! Ahí estoy yo en medio de ellos. Es una promesa que no falla y sobre todo para tenerla presente en la familia. Cuando dos o tres se reúnan en mi nombre, podemos hacer, acuérdense que somos, oiga, 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 somos por el bautismo, somos sacerdotes, profetas. Reyes. Profetas y reyes. Ajá. ¿Pero por qué sacerdotes? Porque el sacerdocio común de los fieles, los herremos, los bautizados, nosotros los laicos, y por eso bendito sea Dios, porque la iglesia en este momento está dando la gran oportunidad de que los laicos sean instrumentos de bendición para extender el reino de Dios. Bueno, entonces ahora sí. Nos vamos. Entonces nos despedimos que el Señor bendiga a todas las personas que se conectaron con este programa. Vamos a seguirle dando continuidad con este tema porque necesitamos crecer en la fe. Y le damos las gracias a todas las personas que permiten que este programa llegue a tantas familias, a tantas personas. Un saludo para Abraham y su esposa Raquel, que el Señor les bendiga abundantemente. Gracias a todos los que se conectan. Bueno, ah, pero Víctor, Dios me lo bendiga, Víctor. Si me está escuchando, Dios lo bendiga. Ese es mi yerno. Amén. Que le entregué a esa muchacha que están viendo ustedes ahí, se la entregué, ¿a dónde? Allá en la iglesia de la unidad de Sinali, y le dije, me la cuida, por favor. Y entonces dicen, ¿cómo no la va a cuidar si va a ser mi esposa? Aleluya. Entonces. Bueno, ya él aquí está trabajando, ya saliendo para trabajar. Miren, él se va a conectar con los demás temas que tenemos acerca de las armas del creyente. Entonces, en otra oportunidad, pues nos va a acompañar también con uno de los temas que tenemos. Bueno, bendito sea Dios. Hemos estado bajo la bendición del Dios de Israel, con la protección del Espíritu Santo, la dirección de la ministradora Virgen María de Jerusalén. A esta hora, Isidra y Alí, sí señor, Isidra, Isidra ya en Brasil, y Alí aquí en la tierra, aquí en este momento. Y Isidra en el cielo, mi esposa, ahora no es mi esposa, ahora es del cielo, ahora es del Señor, aleluya. Bueno, bendito sea Dios por este momento. Nos vamos entonces, Abraham, gracias, Dios le pague, Raquel, Dios le bendiga. Le damos muchísimas gracias a Dios por la radionatividad, porque Dios mío, si no, este momento tan bello que podemos tener. Y nos vamos.